Hey chicos, chicas y bienvenidos a un vídeo ¿Cómo estáis? Espero que estais muy bien Y bienvenidos aquí al canal Como veis ya vídeos como antiguamente, ¿os acordáis no? Que subía vídeos en la pantalla delante Pues volvemos así, que sé que ese formato os gusta bastante más Y nada, me he animado y digo Voy a hacerlo, aunque me lleve un poquito más de trabajo Pero es más divertido, venga, primero dale like, suscríbete Y recuerda, a ver si llegamos a los 5.000 Que hemos llegado a los 4.000, vamos subiendo Señores, poquito a poquito, sin prisa Como dijo aquel, pero no paramos Venga, besos, un abrazo y disfrutad De las citas porque tengo un pupurri súper guapo Me encanta pincharme los labios Que es lo único que hago Porque el resto es mío, pero labios Me pincharía una vez a la semana Mi doctor no me deja, así que nos quedamos como estamos ¿Cómo? ¿Te gusta pincharte los labios? Pero bueno, a ver, la cosa es un poquito De botos ahí Que te puede quedar bien, pero luego ahí, meterte ahí 20 veces lo mismo, coño Y sí, me encanta cuidarme ¿Cómo es posible que una chica tan guapa como tú Tan llamativa como tú, no tenga pareja? Bueno, me han tocado todo Desechitos Y con lo guapa que es, se le han tocado desechitos Yo de verdad, es que la gente también que es guapetona Así que es guapilla y atrae, coño Siempre toca el típico gilipollas de turno De verdad, es que eso Eso es como la lotería, eh A ver qué te toca Que para su madre será el mejor hijo del mundo Pero para mí, pues nada Lo he vuelto a devolver con su madre O sea, para su madre es un dios Oye, te quiero mucho, hijo Qué guapo eres, coño Mejor hijo del mundo Mejor hijo de un hijo puti Con la mujer, ¿no? Ahí un macarra, ¿sabes? Dice, joder, vaya hijo que tengo, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Eso pasa mucho Bueno, me ha sido un bebé Y la única pareja que podría haber tenido a día de hoy Y se acabó el amor ¿Qué ha pasado aquí? Se acabó el amor La relación con él termina Porque me pongo muy gorda Obesa, podríamos llegar a decir 29 kilos O sea, después del embarazo Te pones muy gorda Y te deja por eso Pero vaya sinvergüenza, por favor Vaya sinvergüenza, hombre En vez de apoyarte Animarte o lo que sea, coño Que estáis casados Tenéis un hijo, coño Y ya no son tonterías Y la dejan porque está más gorda Pues mírate ahora, niña Que te como algo Y decide que no podemos seguir la relación Porque ya no le atraigo físicamente Pa' que veas, ¿eh? El pedazo de mierda Es con el que estaba, ¿eh? O sea, no me gusta Gracias, Dios ¿Y estas las 24 horas del día Estás con el niño? No sé, a trabajo Pero sí O sea, tengo un trabajo Mientras él está en el cole ¿No te escapas nunca? Ninguna noche Sí, cuando se va con el papá Estoy todo el día de fiesta No paro en casa Ah, bueno, bueno La chica al menos sale de fiesta, ¿no? Se va el hijo Venga, hijo, se va Venga, champán Y todas las amigas Haciendo la parte Así que te cagas, ¿no? ¿Y qué haces de fiesta? Pasármelo bien con mis amigas Ligar no me centro en ligar La gente se lleva una impresión mía Que no es Yo aquí parezco La más cochina del mundo Hombre Yo es lo primero que he visto Yo cuando he visto el vídeo Te he visto con tatuajes ¿Sabes? Digo, esta es una guarra tú Y hombre Y si tú misma reconoces Que no lo eres Bueno, pues te creeré, ¿vale? Pero Huele, huele que no, ¿eh? Algo, algo debes hacer A mí, a mí no me la cuelas, ¿eh? Y resulta que no Que yo para que me empotre a alguien O yo empotrarase a alguien Tiene que pasar muchos momentos Que yo me sienta a gusto y cómoda Y entonces ahí ya habrá tema Ah, bueno, vale, vale O sea que Entonces volvete rápido Te conozco aquí Te pillo y te mato, ¿no? Pero bueno Al menos la chica dice que Te empotras, ¿no? Porque hay algunas Que son pedazos de estrellas de mares ¿Algo que le pidas a tu pareja? Sea maduro Maduro O sea, que tenga esa chispita de locura Porque hay que estar un poquito loquito Para disfrutar de la vida Pero que sea maduro Y con las cosas claras Porque tengo un bebé Hombre, claro Tiene un hijo Hombre, aquí Ojo, ¿eh? Aquí ya la cosa se complica, ¿eh? Le va a ser complicado contar Porque hay mucha gente que dice Tiene un bebé Y, ah, parece que es un bebé A gente no me interesa Bueno, vamos a ver la siguiente cita Que vais a alucinar O sea, pinta cuadros con sus reglas Solo digo eso O sea, vais a alucinar Yo he flipado cuando lo he visto Y digo ¿Pero qué semejante perra es esta? Fue hacia mí A mí mismo Y me tatué con mi propia sangre La cara Ah, mira Yo hago Empecé a hacer silografía hace poco Sí, con tu sangre O sea Espera, que me lo escuché bien O sea, con tu propia sangre Pueda hacer una normal Te tatúas la cara Pero, pero tú Tú tienes algo en la cabeza Con mi sangre en el papel Y digo Este papel es muy blanco Señor, no me gusta Y justo ese día Pues estaba con la realidad Y yo Salpicándolo todo ¿Cómo? O sea Ese día con la regla La tía Debe meterse el pincel Por el cuyo Y ahí dibujándose un cuadro En el papel Es que literal Esta chica de verdad Es que está peor O sea, yo con el otro alucinado Pero con esta ya que me cuente Lo de la regla Pero es que no ¿Qué hace? Bueno, respecto a mi menstruación Yo tengo una relación Muy cercana Ya que creo que Esta sangre en mi ciclo Expresa mucho De lo que ha sido mi mes Y de lo que continuará siendo Y lo que deja fuera ¿Qué dice? Ve, puta pirada, tío O sea Que la regla Es como Ay, veo la regla La sangre, la regla Veo que mi vida va a ir bien mejor Es que gilipolleces es esa Vaya pirada, tío Y claro No hay violencia Yo tengo el poder sobre ella ¿Qué dices de violencia? Ya estoy alucinando No he entendido nada O sea, ¿qué quieres decir? ¿Tú te metes de la cabecita, cariño? ¿Te has mirado el coco? ¿Te lo has mirado? Como un cuadro muy simbólico en mi vida Que lo hice Pues en un periodo importante para mí Y es mi menstruación de ese momento, ¿no? Y ahora tendrá Tres años y medio y tal O sea, tienen cuatro Hechos con su propia sangre De su menstruación Pero ¿Pero tú te estás luchando? O sea, yo estoy alucinando O sea Eh, hola, buenos días ¿Y cómo está? Está genial Está genial Está genial Nadie sabe qué sangre Bueno, salvo mi círculo, ¿no? Y tú, ahora O sea, nadie sabe qué sangre Bueno, yo creo que España entera se acaba de enterar Y ahora en YouTube aún más O sea, pedazo de anormal Y además se lo cuenta ahí Tan normal, ¿sabes? Ahí tengo un cuadro en casa ahí Pintado con la sangre de mi regla De mi coño perdido Y nada Y nadie sabe qué sangre Pero es que da muy bonito el cuadro, ¿eh? De un pitor famoso Qué asco, de verdad Qué puto asco, tío Bueno, vamos a ver otra cita Que vais a alucinar Porque el tío llega Y se encuentra dos pavas A ver, ¿a quién cojo? ¿A quién elijo? Se queda todo loco, ¿eh? De una posible cita tenemos dos Mi cachi la mar Mira Victoria y Ana María Victoria Él es José María Encantado Os dejo aquí un ratito, ¿vale? Tía, entra el tío Imagínate dos pavas O dos tíos Te quedas todo Tía ¿Qué pasa aquí? A ver, las dos son para mí De los dos No sé si vamos a hacer un trío aquí Pero claro, cuando lo he visto Digo Tío, me quedan un poco Dos chicas aquí Esperándome ¿De dónde eres? Mañico, mañico Ah, mañico Nosotros de Barcelona Al tío lo dejas Y el trío te lo hace, ¿eh? Menos mal que la cosa se calma Porque, madre mía Ah, de Barcelona Bueno, cerca Las dos Sí Que somos amigas de dos, seis años ¿En serio? En serio Y claro, tenéis que venir de dos en dos ¿Con quién te tocará? Ojo, ¿eh? ¿Con quién te tocará? Una pregunta, ¿eh? Porque claro A ver, ¿cuál está más buena? Porque claro Si digo una de esta La otra mejor se ofende Y así, ¿sabes? Y te quedas en plan Hostia, de las palparetas ¿A quién elijo, sabes? Pues es que yo ya no sé Yo ya me pierdo Yo esto Me ha sorprendido Carlos Me ha sorprendido Bueno, quiero decir Quiero decir Bueno Ya no nos rifaremos Yo creo que va a ser conmigo Ojo, ojo Que las amigas ya marcan territorio Conmigo, ¿eh? La otra Mi amiga que le den por culo Conmigo, ¿eh? Tú conmigo Que tienes pelo Yo lo he pedido con pelo, ¿eh? Oye, pero aquí hay truco de lo Carlos Yo a José María lo he encontrado muy majo Y más parecido a mí Que el estilo de Ana Porque yo lo he visto Que era de mi edad O quizás un poquito más Ya se pelean por el chico, ¿eh? Esto es la hostia, ¿eh? O sea, ojalá Todo fuera así de fácil, ¿eh, chicos? Te vas Y tienes cinco papas Y entre ellas se pelean por ti No tú tienes que matarte A buscar por ahí No, no Que se peleen por ti Ojalá la vida fuera así de fácil, coño ¿Tú quién de las dos Piensas que puede ser tu pareja? Tu cita esta noche Pues no lo sé Es que son muy bajas las dos, ¿eh? Sí, no, no No empieces a ir ahí No, no, no Mojate, mojate No pasa nada ¿Tú quién crees que te pega más? Mojate, mojate, hombre No, no te quedes ahí Ah, es que no sé A ver Es que No, aquí te mojas No, pues venga Me voy a... Es que no me acuerdo ya de los nombres Perdona Yo Ana Yo Victoria Ana, María Como tú, José María, ¿ves? Pues venga Pues las Marías Las Marías juntas Sí Bueno Tonto no es Se ha visto la otra Que está buena Está buena por su edad De hecho, hombre Yo, la María Que la puso de las Marías, ¿eh? Eso no cuela, ¿eh? Lo hemos entendido todo O sea, la gente me lo cuestiona Hostia, tío Es que ¿No te parece un poco Superficial Y un poco Feo, ¿no? El hecho de que no conoces Una persona de nada A ver ¿Qué dice este? ¿Qué dice esa vato? No he entendido nada ¿A qué te refieres? Y más Quedas con ella A lo mejor ese día O a lo mejor al día siguiente ¿Sabes? Ya tal Yo no entendía nada ¿Alguien me lo puede Hacer que lo entienda? Es que no sé Cómo habla este hombre ¿Habla para atrás o qué? Realmente no O sea, es eso Yo Yo en este aspecto No Porque Por ejemplo Ahora llevo un montón de meses Que no tal El sexto Yo lo necesito, hombre Como cualquier ser humano Me decimos Puedes chicar de vez en cuando Pero la otra Que te diga Yo es que hace un montón Que Oh, joder Vamos bien aquí Están los dos calentorros, ¿eh? Pero Chica, te tocas Sí, claro Yo no Tú no Típico solitario Vale, yo eso no lo utilizo Porque Suena feo Suena muy feo Pero es que yo ya he utilizado Bastante el solitario O sea, el tío no se toca El tío no se toca Pero ¿para qué no se toca? ¿Qué cojones, tío? Es muy raro, ¿eh? Mucho Es un utilizado de solitario Muchísimo Está doblado De lo que está utilizado Que lo tiene torcido Madre mía Torcida tiene la cabeza, chaval Te estoy adquiriendo, tío Te voy a ser sincero Últimas radiaciones que he tenido Estrellitas de mar Te explico Estrellitas de mar ¿Sabes lo que significa? A mebas Sí, a mebas Hombre, si son estrellitas de mar Tú es que tampoco Les pones O algo pasa Hombre, una mujer Se paga estrellitas de mar Es porque no le apetece O dice Tengo que follar Venga, hazlo Por favor Que acabe este sufrimiento O es así O es porque no le pones, tío Espabila No, yo a mes, bueno O sea, no Yo qué sé lo que pasa Que sí O sea, yo digo sí Vale Yo soy el activo Yo soy el que Da fuerte Da fuerte Fuertísimo Pero también me gusta Que me den fuerte No sé No me he imaginado yo Dándole fuerte No me he imaginado Como es más pequeño que yo Pues no sé O sea Creo que es más bajito que yo Y la tía dice Que no se lo va a follar Porque claro Como es más pequeñito que ella Tenemos problemas Es un ponte al chaval Parece muy alto Pero no, ¿eh? Entonces no me lo imagino Ahí dándole súper fuerte O sea, que el tío es súper bajito Vaya, vaya, por Dios Bueno, chicos Espero que te haya gustado el vídeo Déjame un fuerte like Suscríbete Y recuerda Mañana habrá otro vídeo De este tipo Así como te gusta a ti, baby Un beso, un abrazo Y hasta la próxima Chao, chao